Al no llover, nos olvidamos que teníamos alguna filtración, alguna gotera en casa y bueno, cuando vienen las lluvias, aparecen todos los problemas. Sí, por ahí está buena la pregunta por el tema que hay que saber diferenciar lo que es pintar o lo que es proteger o impermeabilizar. Si nosotros queremos pintar, por ejemplo, un interior o lo que sea, le damos dos manitos de pintura, la superficie creo linda, cubierta y bueno, es más de todo decorativo o estético. Ahora, si vamos a la parte de protección o impermeabilizar, ya tenemos que tener en cuenta otro tipo de factores porque no estamos hablando de manos, sino de rendimiento de pintura. Porque necesitamos formar un espesor determinado para que la pintura trabaje como corresponde, elásticamente, que sea impermeabilizante y bueno, que funcione como tiene que funcionar y no volver a tener los problemas de filtración. ¿Vienen distintas composiciones en las pinturas impermeabilizantes de distintas calidades también? Bien de distintas calidades. Lo que más se está usando hoy en día es lo que se denomina membrana líquida, membrana en pasta, que en realidad no tiene nada que ver con la membrana, sino que es una pintura elastomérica, impermeabilizante, que da muy buen resultado, bien aplicada. Vuelvo a hacer hincapié en esto, porque por ahí nos confundimos lo que es pintar o lo que es proteger. Me gustaría por ahí dar un detalle técnico, sobre todo para el que tiene que hacerlo, lo va a hacer él mismo. Cuando hablamos de impermeabilizar, estamos hablando de rendimiento. Por ahí voy a dar un ejemplo como para ver si se entiende. 20 litros de pintura, que es lo que trae una membrana líquida, o 20 kilos, rinde más o menos 20 metros cuadrados. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo que proteger 20 metros cuadrados, tengo que poner esos 20 litros de pintura en esa superficie, sea en 2, 3, en 4 o en 5 manos. Si yo tengo 20 metros cuadrados que pintar, y usé 10 litros de pintura, no es que la pintura me rindió, sino que me está faltando espesor de pintura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la pintura no va a trabajar como corresponde, no voy a tener espesor, no va a ser elástica, y con el tiempo voy a volver a tener el problema de la filtración, porque la pintura se me va a quebrar. Entonces, eso es muy importante cuando hablamos de impermeabilizar o proteger. El rendimiento de la pintura y no las manos. ¿La membrana líquida sirve para paredes o solamente está hecha para utilizar en techos? No, se puede usar en paredes o en techo. Igualmente viene lo que es la pintura impermeable para paredes. Por ahí tiene un rendimiento un poquito más, rinde un poquito más por el tema que la pared está vertical y el techo está horizontal. Entonces, bueno, recibe menos castigo, digamos, de lo que es el agua. Entonces, por ahí una pintura de exterior impermeabilizante rinde más o menos unos 20 litros, son 70 metros cuadrados, contra una membrana líquida que rinde 20, 25 metros cuadrados. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Pero con una buena pintura impermeable de frente, también se puede aplicar un frente perfectamente. No hace falta una membrana líquida. ¿Qué le dirías a aquellos que dicen, sí, yo impermeabilicé las paredes, pero con el paso de los años volví a tener problemas? La gente piensa que pintó una vez y ya está. ¿Qué duración tiene más o menos una pintura de pared o una membrana líquida? Sí, o sea, no es algo eterno. Obviamente, con el tiempo, por ahí la membrana líquida o el late impermeabilizante exterior va a prender las propiedades, sobre todo elastomérica. Entonces, capaz que a los 4, 5, 6 años, dependiendo de la pintura, de la calidad, bueno, es recomendable darle una manito como para reforzar. Para que la pintura, bueno, vuelva a tener las propiedades que tiene que tener para que trabaje como debería, digamos. Hablando de pinturas impermeabilizantes para paredes, la terminación de la casa, ¿se puede preparar cualquier color como con las otras pinturas o está limitado? No, no se prepara cualquier, o sea, cualquier color con el taco de colores que nosotros tenemos, inclusive se prepara en el momento. O sea, se elige el color en el momento, es muy amplio el abanico de colores, y bueno, se prepara cualquier tipo de color, o sea, no estamos limitados a determinados colores. Los revestimientos plásticos que se usan mucho ahora, los texturados, los granulados, ¿tienen también alguna capacidad impermeabilizante? O si tenemos algún problema de filtración, ¿es preferible otro material? No, no, funciona muy bien, funciona muy bien, inclusive son materiales también elastoméricos. Igualmente, bueno, también quiero aclarar una cosita, siempre que tengamos alguna grieta, algún problema en la superficie, digamos, es conveniente tratarlo, porque tampoco, no es que pintando, claro, solucionamos todo el problema, no. Si tenemos alguna grieta importante, lo ideal siempre es tratarlo con un producto elástico, llámese sechagrieta, ¿por qué elástico? Porque si hay una grieta, es porque la pared está trabajando, o la superficie está trabajando. Entonces, si nosotros reparamos con algún poximí, algún enduido, algo que sea rígido, cuando la superficie trabaja, se vuelve a quebrar. Entonces, dándole algo elástico, por ejemplo, una masilla elástica, nos queda todo un esquema elástico, cuando pintamos nos queda todo un esquema elástico, entonces la superficie no se vuelve a rajar, y no volvemos a tener la filtración. Bueno, el tema es amplísimo, creo que cada casa tiene su historia y su recomendación. Aquellos que deseen comprar algún producto, ¿ustedes los pueden asesorar también respecto a qué material les conviene usar? Sí, sí, nosotros inclusive tenemos un servicio que es visitas en obras, que bueno, en cualquier momento la persona que necesite, cualquier duda que tenga, nos vamos hasta su casa con el abanico de colores, vemos la superficie que tiene que pintar, podemos hacer asesoramiento, tanto sea en colores como en material, en cantidad, porque la gente no sabe la cantidad que necesita, todo esto es sin cargo, y sin necesidad de comprarnos sí o sí a nosotros. Nosotros vamos, hacemos el servicio, si les sirve, bienvenido sea, y si no, amigos igual. Bueno, Hugo, contanos, ¿cómo se tienen que comunicar con ustedes, aquellos que desean hacer alguna consulta, o dónde los encuentran aquí en San Carlos? Mirá, acá estamos en la esquina de San Martín, Islas Malvinas, y si no, bueno, al 421-514, cualquier duda que tengan, hablan conmigo, o mi compañero Miguel, que empezamos los dos, así que bueno, no hay ningún problema.